Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a descargar videos de Facebook con la aplicación de FastFeed. Esta aplicación se encuentra en Play Store y es gratuito. Vamos a ingresar a nuestra aplicación. Esperamos a que se cargue. Y aquí vamos a poner saltar. Aquí tenemos las instrucciones. Una vez aquí, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Facebook. Una vez que hayamos ingresado a nuestra cuenta de Facebook, vamos a buscar un video para poder descargarlo. Para este ejemplo, voy a tomar este video que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es pulsar sobre el video y aquí nos aparecen dos opciones. Que nos dice descargar o ver. Y vamos a pulsar sobre descargar. Y en la parte de abajo dice agregado a la cola de descarga. Y acá nos sale otro que dice descarga terminada. Y bueno amigos, así es como podemos descargar los videos de Facebook con esta aplicación de FastFeed. Esta aplicación es muy fácil y sencilla de utilizar. Bueno amigos, eso ha sido todo y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!